Te lo mostraré solo a ti ¡Esta pierna! ¿Quién es? La encontré bien atrás, en una colonia que había sido arrasada y... Entonces es tu... esposa ¿Esposa? Oye... No seas tímido en tiempos como estos, lo primero es tener hijos, lo segundo es comer y lo tercero, cuarto y quinto es tener hijos... Ya basta, cállate ¡Esta pierna!